Buenos días, soy Fernando Rojas, estudiante de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas y vamos a hacer un breve video sobre la demostración de la ley de cosenos. Antes de comenzar, quiero agradecer el apoyo del Colegio Helen Keller de Toluca para la realización de este video. Bien, comenzamos trazando un triángulo o un triángulo cualquiera y marcamos sus elementos. Primero sus ángulos, A, B, C y sus lados opuestos, A, B, C. Al ser un triángulo o un lincuángulo no podemos utilizar razones trigonométricas, pero vamos a marcar su altura para así lograr un ángulo rectángulo en este punto. Vamos a marcar este punto con la letra D. Y marcamos su altura también, H. Ahora bien, con esta pequeña división de segmentos, tenemos el lado AD que vamos a marcar como X y tenemos el segmento BC que vamos a marcar como B menos X. Una vez hecho esto, como es un triángulo rectángulo, podemos marcar sus relaciones mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, para el primer triángulo, ABD, C cuadrada es igual a X cuadrada más H cuadrada. Para el primer triángulo, ADB. Ahora bien, para el segundo, A cuadrada es igual a B menos X al cuadrado, este lado de aquí, más H cuadrado. Obtenemos un binomio al cuadrado que necesitamos desarrollar para lograr toda la relación completa. Por lo tanto, A cuadrada es igual a B cuadrada menos 2BX más X cuadrada más H cuadrada. Al hacer este desarrollo, podemos notar que los elementos X cuadrada más H cuadrada corresponden a la primera igualdad que teníamos. Lo que vamos a hacer es sustituir el elemento para simplificar la ecuación. Por lo tanto, A cuadrada es igual a B cuadrada menos 2BX más C cuadrada. En este punto ya incluimos la siguiente relación, C cuadrada, que teníamos en la primera. Bien, como el triángulo ADB es un triángulo rectángulo, podemos utilizar relaciones trigonométricas para intentar encontrar el lado X o intentar despejarlo. Vamos a utilizar la función coseno, puesto que es la que involucra el cateto adyacente con respecto al ángulo A. Entonces, lo voy a marcar aquí arriba. Coseno de A va a ser igual a cateto adyacente, es decir, X sobre hipotenusa C. Despejando la variable X, se obtiene que X es igual a C por el coseno de A. Nuevamente, tenemos una relación despejando la variable X que vamos a incluir en la relación que habíamos obtenido en la ecuación anterior. es decir, vamos a sustituir esta X que teníamos en la que acabamos de encontrar, con lo cual nuestra relación quedaría A cuadrada es igual a B cuadrada menos 2B, ahí incluimos la igualdad que encontramos, C coseno de A más C cuadrada. Vamos a desarrollar la multiplicación A cuadrada es igual, vamos a ordenar de una vez términos, B cuadrada más C cuadrada menos 2B, C coseno de A y lo que obtenemos es una de las tres ecuaciones de la ley de cosenos para ejecutar uno de los ángulos, perdón, los dados restantes del triángulo oblicuángulo. Así que, entonces, demostrado. Muchas gracias.